hola hermosas estamos aquí con un con este estilo que me dice son unos finger coil y vean qué hermoso es el pelo si le gustaría saber cómo lo logré porque es súper sencillo así también como los productos que utilicé a no se muevan de ahí y a continuación se los dejo cuando estoy utilizando este tipo de producto para este estilo lo vacío en un envasecito así parecido porque así se me hace más fácil para ir tomando y hacer más rápido los rizos no van a quedar o finger coil no van a quedar súper perfectos y de hecho tampoco quiero que queden perfecto porque el estilo que quiero lograr es podríamos decir como es un un finger coil out en donde lo voy a dejar secar y lo voy a separar el tamaño de los fin del codo también va a definir qué tipo de rizos también vayas a obtener yo estoy buscando unos espirales grandes entonces por eso no lo estoy haciendo tan pequeñito si estás en la transición te recomiendo que utilices algún producto que tenga fijación aquí está el resultado de los finger coel ya mucho muchísimo que no me hacía este estilo y en sentido general a lo que noté a diferencia de cuando el pelo estaba más corto pues que se me hizo más difícil por ejemplo si pueden ver aquí o sea el coel o el rizito nada más está al final y esté aquí pues está en el sentido general me gusta ese producto que yo sé es increíble o sea yo lo que si ustedes se pueden fijar en el brillo que tiene mi pelo desde lo que está desde que lo estaba usando la verdad que me di cuenta como podía trabajar mis dedos sobre el pelo y me fascina que me voy a hacer en el pelo honestamente no sé no sé si dejármelo así miren vamos déjenme voltear a ver me gusta el pelo está muy controlado y pero básicamente nada más tiene los rizitos ahí si me lo suelto lo más seguro me lo me lo voy a soltar un poco porque por ejemplo ven sea como que no sé según un poquito extraño con nuestro cabello es extraño de por sí entonces esa o le llegué nada más me lo voy a soltar si tu pelo es más rizado más afro más kinky y los finger coel lógicamente que quedan mucho más perfectos por así decirle aunque yo no estoy buscando la perfección con mi cabello tampoco adentro de todo me gusta esa imperfección que tiene entonces vamos me voy a quitar un poco los no me lo voy a soltar mucho acuérdense que en este tipo de estilo fin de coelbre trenzas a suiz y todo esto el tamaño va a depender de qué tanto tú lo abras así es que vamos a abrirlo solamente un poco porque la verdad que no lo quiero tan pero tan grande y mi pelo tiene una suavidad yo estoy enamorada honestamente me gusta mucho el estilo final la definición de los rizos me gusta mucho el brillo que tiene vamos a ver voy a ver a cómo resulta ya para después de unos cuantos días pero yo me lo encuentro perfecto sobre todo por ejemplo ahora mismo voy a salir en la mañana temprano y usualmente me hubiese hecho un coach porque en sí me gusta el pelo que tenga definición de rizo pero bueno muchas veces mucho trabajo en la mañana el tener que desenredarlo y después secarlo o el salir con el pelo mojado sobre todo si el clima no está muy caluroso pero esto es perfecto yo me lo hice ayer como ya vieron lo único que hice fue él el dejarlo que se secara así al aire libre en la noche me hice el método de la piña aquí está el vídeo de cómo lo hago y esta mañana ya eso fue todo y el pelo está hermoso lo adoro lo adoro lo adoro eso que yo creo que este es un estilo que voy a estar usando pero súper pero súper mucho y espero que le gusten si lo han probado por favor si lo han tratado como cómo van a probar si lo han tratado si lo han tratado me dejan saber aquí en el vídeo le hacen así comenten reír compartan suscríbanse que es muy pero muy pero muy importante y nada espero que le guste y hasta el próximo vídeo chao